Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacerlo y me voy a decir, me voy a decir, os dais cuenta, igual no os dais cuenta, pero bueno, ya está. Venga, esto es una chulería que no es aquí, pero bueno, ya está. Días de tormenta. Días de tormenta, ¿eh? Te dan el viento. Te dan el viento. Varios días, la velocidad del viento, que como veis la EMETO lo da, porque el viento es muy importante para los barcos, pero para otras cosas también, para todo lo que quieras hacer es importante el viento. Para los aviones, yo qué sé. Yo no soy meteorólogo, meteorólogo lo explicará mejor que yo. Pero yo como soy ingeniero, pues hago como que sé de todo. Vamos a ver. Días de tormenta igual a cero. Yo voy a contar los días de tormenta que hay. Y ahora, para cada velocidad en la lista de viento, porque los datos individuales son velocidades del viento, el tío Chulo que ha hecho el problema dice que si la velocidad del viento es mayor que 30, ya hay tormenta seguro. Bueno, eso no es verdad. ¿Vale? Los fenómenos meteorológicos son mucho más complejos y dependen de muchas más cosas. Pero, la sobresimplificación es útil para aprender. Y luego ya dais cosas más complejas. ¿Vale? Pero esto lo ve un meteorólogo y me dice, Kiyo, tú le estás enseñando a los niños. Y digo, mirá, que es para que aprendan. Este es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que lo hemos hecho antes. Es el mismo.